¿Qué es el aborigen de Hernán Cuyenayersa? Es una escultura de mármol, por eso esto también es lo atípico, los materiales de escultura ecuestre ya hemos dicho que es usual hacerla en bronce por el peso y por el desafío para las leyes de gravedad que representa. Fíjense la obra de Cuyenayersa que es una escultura en mármol blanco con un caballo y un indio como que descontrolado y que nos muestra dos originalidades. Uno, el tratamiento de los materiales. Mármol, sólido, macizo, pesado, en una posición muy difícil de lograr porque está desafiando las leyes de gravedad, el caballo ya desbocado, digamos. No el caballo bajo control, sino el caballo desbocado, del mismo modo que el indígena. Entonces el desafío del material y el otro gran aspecto original de la escultura es que estamos representando un indígena. Digamos que no próceres de la independencia, de la organización nacional, de occidente, digamos, del lado cristiano, sino la figura de un indio, de lo que hoy llamamos pueblos originarios. Es un monumento fuente que está protegido por una reja, tuvo sucesivas restauraciones, material frágil, el mármol para una escultura ecuestre, y que marca también el inicio de otra etapa de nuestra estatuaria, que son los personajes que no necesariamente son héroes de la elite. Por un lado el indio, del otro lado de esos personajes anónimos vamos a encontrar el recero, que también está presente en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, en Mataderos. El recero de Emilio Sarniguet, que durante tantos años, cuando teníamos estabilidad monetaria, hornó la moneda famosa de 10 pesos con la que tantos de nosotros nos criamos en nuestra infancia. ¿No es cierto? Entonces esta moneda de 12 lados, que también fue estudiada por... Hay historiadores que se dedicaron, numismáticos, a historiar esta moneda. Incluso hay un investigador del Instituto de Arte Americano, Bartrons, que analiza la moneda y la obra del recero. Que marca también otra etapa de la animalística, ¿no? El caballo al servicio del hombre, que también conforma el elenco de esculturas secuestres, digamos, atípicas que tiene nuestra ciudad. Ya estamos en una época que tiene que ver con la reivindicación de los vernáculos. En arquitectura podríamos asociar con el neocolonial. Es decir, recuperar los valores del campo, de la tierra. Tiene mucho que ver con esa etapa en donde transcurrió nuestra historia del arte. Tanto el recero de Sarniguet, como también encontramos el mismo animal, el caballo criollo, lo vamos a encontrar en el Monumento a Güemes. Monumento a Güemes que está presente en la ciudad de Salta y que nosotros vamos a encontrar... Permítanme avanzar para mostrárselos en la zona de Núñez, de la cancha de River, que también en su momento se acuñó su medalla. Que ustedes también acá la tienen a disposición por si quieren observar, ¿no? Me salté otras esculturas secuestres para mostrarles también la importancia del caballo nuestro, de aquí local. Para cerrar, me gustaría volver un poquito para atrás y mostrarles, además del recero, en la misma época se va a inaugurar un monumento que tiene que ver con el neocolonial a nivel continental americano. Que es la recuperación de los valores españoles en América, incluso en los Estados Unidos de América. La esposa de un famoso historiador hispanista y gran escultora, se dice que es la escultora que hizo la escultura más grande del mundo, hecha por una mujer, que es Hannah Huntington, va a, en la misma época, va a erigir la estatua del Cid Campeador, que también está en otras ciudades americanas. Y nosotros lo tenemos en la zona de Caballito, también, como el Monumento a Bolívar, en la intersección de la avenida Gaona con la avenida San Martín. Que está sobre un gran pedestal racionalista ya, un prisma puro, también revestido en mármol trobertino, y la escultura en bronce de gran tamaño de Hannah Huntington. Que obedece también, de algún modo, a esa misma época que se erige el recero, donde está presente la defensa de los valores de la tierra, frente al clasicismo o al academicismo europeo, ¿no? Entonces, los valores de España, ¿no? Y, ¿qué más tenemos? En la época también del neocolonial, como dijimos antes, el Cid Campeador, donde está la figura de su caballo, Bavieca, que ya vimos en la ciudad de Burgos. Gracias. 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 Gracias.